Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes muy buenas noches. Hay encuesta ACADEM, hubo encuesta ACADEM este fin de semana, pero la verdad, la verdad es que el debate está tan contaminado por los temas de aborto que creo que es preferible hablar sobre este tema, del cual por lo demás hemos hablado bastante poco en Terapia Chilense, que la posibilidad de seguir hablando y haciendo conjeturas presidenciales. Está esta vez con nosotros Carlos Correa, Carlos es analista político y me acompaña Matías del Río. Hola Héctor, qué gusto estar acá nuevamente. Hola Matías, cómo estás? Oye, está claro que el debate está muy contaminado por el asunto del aborto y que fue un tema que dividió mucho las aguas, que las va a seguir dividiendo y sobre el cual es difícil, es completamente difícil llegar a acuerdos, acuerdos. Yo creo que, no sé, conversábamos con Matías antes del inicio del programa, yo no sé si la mayoría del país está en posiciones eclécticas, me da la impresión que la mayoría del país no está en posiciones muy eclécticas, pero es cierto que este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por tres causales, es cierto que tiene apoyo ciudadano, la mayoría del país está a favor de eso, no está a favor del aborto libre, pero está a favor de eso. No sé. ¿A ese clasticismo te refieres? Les pido las impresiones, las percepciones de ustedes. No, Héctor, a ese clasticismo me refería yo, es decir, me da la impresión de que ese 70% que indican las encuestas que están a favor de estas tres causales no son 70% de ciudadanos que son partidarios del aborto libre. Si pusiéramos eso como un extremo y el otro extremo, negarse a cualquier excepción posible para interrumpir el embarazo. Entre medio hay un gran porcentaje de personas que dicen, mira, probablemente soy contra el aborto libre, pero hay causales donde en realidad uno tiene que abrirse a razonar porque podría haber, yo creo que por ahí va la mano. Pero curiosamente esa causal, la que es más atendible para la gente en la calle, que es la violación, es precisamente la causal que genera más discrepancia teórica, crítica, moral, tanto en la democracia cristiana como en un sector de Chile, vamos. Carlos, por favor. Mira, a mí me tocó, yo estaba en el gobierno cuando se pensó el proyecto, de presentar este proyecto, hay que recordar que esto lo dijo la presidenta en su primer mensaje, en su primer mensaje. No estaba en el programa. No estaba en el programa, pero lo dijo, en su primer mensaje lo dijo. Y además un dato, un par de datos históricos que son interesantes para que vean cuán trascendente y cuán sensible este tema como hecho político para la moneda. Primero, el tema del aborto fue el único punto de polémica en la primaria de la nueva mayoría. Porque en el debate, acuerden ustedes que Orrego marcó a la presidenta con ese punto, a Bachelet, se lo dijo. Hay gente que tiene, como criticándola, pensando que venía de ONU Mujeres con la tesis americana de Choice. Hay gente que piensa que el cuerpo de las mujeres de ella, Orrego, tuvo la única polémica que hubo. Y la otra cosa es que el proyecto de ley, este proyecto de ley de aborto a tres causales, la presidenta lo firmó, la fecha hay que recordarla, el 31 de enero de 2015. Fue un día sábado. Seis días antes que estallara el caso Cabal. Que probablemente es el mejor momento después del Mahón. Es el mejor día del gobierno. Claro. Porque de hecho esa semana en la encuesta a Dimar el gobierno subió y además había sido una canasta limpia en enero en todo el tema legislativo. Toda la agenda legislativa. Se había aprobado la reforma tributaria. Se había aprobado todo, todo. Y el gobierno estaba repuntando las encuestas. Después de pasar un invierno... Duro. Duro, yo estaba ahí. Así que luego de hablar en colectivo empezamos a repuntar. Y de hecho esa semana la Dimar venía con una muy buena noticia. Y pocos días después está ahí el caso Cabal. O sea, por decirlo de alguna manera es el último... Es el último minuto feliz del bachiletismo. El canto del cisne. El canto del cisne, pero el canto completo. Mira, respecto a lo que dice la encuesta, tanto las públicas como las que yo he visto privadas que se hicieron en su momento, es tal cual ustedes lo plantean. Y me llama la atención que de repente alguna gente trate de ideologizar el debate siendo que la gente al respecto no está ideologizada. En Chile no existe la discusión así como al estilo americano o en Europa del choice de básicamente si las mujeres tienen o no derecho. Que es una discusión ideológica muy fuerte. Sino esa discusión comprende por los dos lados aproximadamente al 20% de la población. O sea, hay un 20% aproximadamente que es partidario del aborto y considera que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Por llamarlo la... Tampoco es, Carlos. Aproximadamente 20... Pero espérate. Y hay solo un 20% por el otro lado que consideran que las cosas que uno le escucha decir a la UDI o le escucha decir a la gente más conservadora que la mujer preste el cuerpo, por decirlo de alguna manera. Y aquí lo que está en juego es una vida. Esos extremos que curiosamente son los que están en el debate público están en los costados en un 20%. En el medio, la mayoría de los chilenos, lo que piensa respecto al aborto es básicamente un asunto pragmático, un asunto de salud pública. A ver, no debería hacerse salvo que sea estrictamente necesario. Ese es el pensamiento que tienen la mayoría de las personas. Y en ese sentido este proyecto cumple... Les parece muy razonable. Cumple el destino. A la mayoría de las personas les parece muy razonable. Y además les parece que es como un desde. Hay muy pocas personas que están en contra de este proyecto. Y de hecho también en eso el gobierno... Y por eso el gobierno... En eso la ministra ahora del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la ministra Pascual, ha sido muy hábil porque ella no ha cedido a la posición del grupo más partidario del aborto y más bien se ha movido en un proyecto que es básicamente un tema de salud pública. Sí, de mucha cautela. Ha sido muy cautelosa. Y esa cautela de ella es lo que ha permitido que el proyecto siga siendo popular. Y de hecho no ha caído en la trampa que ha planteado la derecha de pensar que este es un proyecto de aborto libre. O que abre la puerta para. O que abre la puerta para. En ese argumento el gobierno no ha entrado nunca. Y en eso la conducción comunicacional ha sido, en mi opinión, correcta. La política, tengo mis dudas a raíz de lo que pasó en la Cámara. Sí. Pero lo que quiero decir es que lo curioso es que siendo la discusión de posiciones en el panorama político tan extrema, la mayoría de la gente no considera que es un asunto tan extremo. Si no, más bien dicen, bueno, esto evidentemente no debiera haber aborto, nadie quiere abortar, pero pasan dos cosas. Uno, hay circunstancias extremas en las cuales están en juego vidas o cosas de ese tipo. Carlos, escribiste una columna en la tercera hoy día donde queda claro, digamos, que los candidatos presidenciales, sobre todo los candidatos del área, de la nueva mayoría de esa área, tienen un liderazgo, o no lo tienen, o blando, muy tenue, muy tenue, muy gaseoso, ¿no es cierto?, para alinear a sus parlamentarios en torno de este tema. Ahora, porque ese liderazgo tenue no lo tiene Carolina Goych en su partido, su partido por lo demás dice, no, nosotros en este tema no tenemos posiciones de partido, no tenemos consenso. Y se supone que en el otro lado, en el lado de los partidos que están apoyando al senador Guillet, ellos sí tienen un cierto consenso, pero ese consenso no se manifestó en la votación de la Cámara, sobre todo. Sí, en la Cámara pasó una cosa muy curiosa. Primero, la DC, los tres DC que votaron Chávez, Zabac y Florent han estado siempre en contra. A mí me llama la atención que Carolina Goych no haya podido establecer una especie de consenso dentro de la DC, porque si bien hay posiciones distintas, también hay que recordar que el proyecto de aborto terapéutico es un proyecto del gobierno de Frey Montalva, del cual, por cierto, el senador Saldívar fue ministro, de la cual todos los demócratas cristianos se consideran que son herederos. Eso es por un lado, pero probablemente dentro de la DC lo que uno pudiera entender bajo esa lógica es que les cuesta un poco más entender la causal de violación, pero no la uno y la dos, la inviabilidad del feto o el riesgo de salud de la madre, porque eso estaba en la ley que se dictó, que manejó en su momento Frey Montalva, un proyecto antiguo, pero fue el que lo convirtió en ley. Y en el caso de las radicales es más extraño todavía, porque el tema del pareo, primero se dijo que se habían equivocado, que se parearon cuando en realidad había que estar en la sala por el tema del quórum, pero yo antes de escribir la columna revisé cuántos pedidos llevaban los dos diputados que se parearon. Uno lleva cinco y el otro lleva cuatro. ¿Qué técnicas legislativas saben? O sea, son zorros muy correteados. Son zorros correteados, qué buena esa expresión. Zorros correteados, los dos. Los dos. Por tanto, sabían lo que estaban haciendo. Más aún, Pérez estaba en la sala físicamente. Y Mesa, que venía del viaje, apagó el celular. Esto yo lo reporté, hablé con amigos diputados. Entonces, mi fuente es diputado, de los diputados que yo conozco. Pérez estaba en la sala y Mesa apagó el celular. O sea, por tanto, sabían lo que estaban haciendo. Sabían lo que estaban haciendo. Para saber qué se votaba. No, por supuesto. O sea, más estamos hablando de un diputado que tiene cinco períodos y otro que tiene cuatro períodos. Y la pregunta que me hago yo, bueno, y Guille, el candidato que hizo acá, si amas de eso, él se escanea primero a los radicales. Y la respuesta que dio a mí me pareció increíble. Porque dijo, bueno, así como en realidad no había nada que hacer, porque cada uno sabe lo que tenía que hacer. O sea, tiene una respuesta así, y yo creo que con la respuesta de Guille. Sí, pero gobernar consiste justamente en lo contrario. Gobernar consiste en amarrar votos. Bueno, pero es que él está haciendo un curso, todavía no lo ha aprobado. Pero va segundo en la encuesta, puede ser presidente. Yo creo que tiene que comprarse el libro, ser presidente para Dami y aprender rápido. Aprender rápido. Porque puede ser presidente y gobernar consiste en ese tipo de cosas. O sea, por último, le podemos recomendar a tu Héctor, porque sabes tanto de cine y de series, le podrías recomendar que vea de una, un fin de semana, House of Cards. Sí, un atracón. Un atracón de series políticas. Ahora, nos pasamos de lleno a lo político, más allá de lo que sucede en el aborto. ¿Y cómo ves tú las candidaturas? Porque tú hiciste la cadena, está muy contaminada de todo, pero esta segunda semana que se producen tendencias similares en cuanto a Guille y Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez viene bajando un poquito. Y el otro viene subiendo. Claro. Esto es porque, esto pasó el fenómeno que sí estaba contaminado de las primarias, donde una fue y la otra no fue, y ahora se va a atender a... Pero no creo que esté relacionado con el aborto, ¿sí? No, 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 yo no creo que esté relacionado con el aborto. No, no, yo tampoco me refiero. Por eso, ¿cómo ves esas candidaturas? Es bien interesante que no esté relacionado con el aborto, porque hoy en el mostrador viene una columna de Marcos Moreno, que él repite una tesis que yo, que está circulando en el segundo piso de la moneda, que es que el aborto puede servir, aún perdiéndose, como un argumento para presionar a Piñera y dejarlo en jaque por la agenda valórica. Yo, personalmente, no creo eso. Yo creo que en la decisión de votación de las personas no está esto. No está esto. Por eso es interesante porque no afecta a Piñera nada esto. Está claro que el tema va a seguir en la agenda, va a seguir en la agenda no solamente porque está pendiente las decisiones que alcance esta comisión mixta que tiene que formar el Senado con la Cámara de Diputados, sino también porque el tema va a saltar al Tribunal Constitucional donde yo creo, no sé, donde yo creo que las decisiones van a ser menos perentorias, menos dramáticas de lo que estamos imaginando, o sea, o de lo que están imaginando los senadores de Chile Vamos que patrocinan este recurso. ¿A qué te refieres con eso? Que yo creo que el Tribunal... A mí me da la impresión que el Tribunal en general ha sido una instancia de desdramatización de la política chilena. Le ha bajado el perfil. O sea, no es cierto que el Tribunal siempre decide a todas las cosas del mismo modo. Es cierto que... A ver, ayer veía en la tercera un gráfico... Las estadísticas de las decisiones. Que las decide del mismo modo gracias o a favor de posiciones del actual gobierno, gracias a que el ministro que lo encabeza es un hombre sensible a esa posición. Pero yo creo que en general este no ha sido una sucursal de partidos políticos. Eso es lo que quiero decir. No he revisado bien hoy la cantidad de decisiones que ha tomado, que son muchas, pero me da la impresión que no es... A ver, que tenemos un tribunal constitucional más serio de lo que normalmente se reconoce. Sí, sí, yo también tiendo a desdramatizar eso. Yo creo que... Pero sí, efectivamente, en esta materia... Ahora, ¿qué hay problemas ahí? Hay problemas, sin duda. Sí, en esta materia... Va a ser una discusión, yo creo que sí. Es de convicciones muy profundas. De convicciones, porque la derecha en eso ha sido hábil, lo ha planteado como un tema de convicciones. Y el gobierno, por una razón que yo no logro entender, y hago cita a la columna que escribió Moreno hoy en el mostrador, y a Claudio Fuente le escuché lo mismo en la radio de al lado, en la cadena de al lado, respecto del gobierno quiere ideologizar este tema. Si el gobierno ideologiza este tema, y lo convierte en un asunto de discusión valórica, y no en un asunto de discusión pública, que es como lo ha llevado hasta ahora, esa pelea la va a perder. La va a perder. Cuando es un asunto de salud pública, la gente entiende. Dice, bueno, sí, efectivamente, no queremos aborto, no estoy de acuerdo que haya aborto. A nadie le gusta que alguien de su familia aborte, pero en una circunstancia extrema, hasta la diputada Nogueira reconoció que efectivamente es lo que le estaba pasando a ella, en un asunto extremo muy doloroso, y que es una solución que se tomó ante una circunstancia muy difícil. Eso la gente no entiende. Y de hecho, planteado así, para el Tribunal Constitucional va a ser fácil apoyar el proyecto del gobierno, porque es un proyecto que lo que está en riesgo es la salud pública, o la dignidad de las mujeres. ¿Me entienden? Pero si es un asunto valórico, si el gobierno lleva la agenda a un asunto valórico, va a perder. Va a perder en la opinión pública, y va a perder en el Tribunal Constitucional. Y va a perder en el Tribunal Constitucional, y lo está haciendo porque creen, erróneamente en mi opinión, que esto puede influir en la elección y hacer caer a Piñera. Y eso es un error grave. Claro, porque Piñera tampoco representa el conservadurismo duro. Piñera tampoco va a quemar las naves por esto. Va a dar su posición, y lo ha dado clarísimamente, todos lo sabemos. Pero no es el adalí del conservadurismo. Sin duda. Si ellos lo ponen como liberales versus conservadores en materia valórica, ¿no es Piñera el estandarte del conservadurismo? Matías, pero tú no crees que... Entonces no le creo que le haga daño personal a él. Pero además el clivaje de esta elección no pasa por ahí. No pasa por ahí. O sea, yo creo que hay que mirar... ¿Tú no crees que en esta materia... El liderazgo de Piñera ha sido un liderazgo también tenuevo, ¿no? Es que Piñera no es tan ideologizado en estas materias. El propio Piñera yo siento que está dentro del 70%, o en el margen de error puede estar, de los que es abierto, Piñera, en sus... Por ejemplo, ¿qué posición ha tomado? A matices. ¿Qué posición tiene él referente al recurso interpuesto ante...? Dijo que... Dijo una frase que no siempre puede hacerse lo que quieran las mayorías, refiriéndose que el Tribunal Constitucional... A mí me da la sensación que él es contrario al proyecto de ley del gobierno. Sí, es contrario. Es contrario al proyecto de ley del gobierno, pero en este caso en particular él no ha hecho nada al respecto porque ha hecho lo más conveniente que es corrarse. Desde el punto de vista estratégico, para él es más conveniente correrse. Para los candidatos del oficialismo es más conveniente meterse. Claro. Que fue lo que nos hizo Guillé. Claro. No todas las estrategias... Lo que sirve para uno no sirve para todos. Lo que quiero decir es que si van a ser el fiel de la balanza en tema del aborto para una elección, no es Piñera quien va a pagar el plato roto. Para nada, para nada. Si lo quieren poner... Aquí nos dividimos los chilenos. ¿Quién es quién aquí? Vamos a ver cuántos padres son tres moscas. Los que están a favor del aborto votan para allá de los... Ahí yo creo que pueden perder porque Piñera no se quema. No, no solamente eso, sino que el clivaje de la elección, el elemento que divide. Siempre en la elección hay un clivaje. Siempre hay una cosa que es la que... Hay un fiel de la balanza, más o menos. ¿Por dónde? No está en la agenda valórica. No está ahí. Es probable que Piñera salga muchos votos de gente que está a favor del aborto, que está a favor del matrimonio homosexual, que está a favor de la legalización de la marihuana. Y que vote por Piñera porque dice, bueno, con este caballero hay crecimiento, hay desarrollo. Y además la ilusión... Y porque al otro lado no hay candidaturas tan consolidadas. Exactamente. Y al otro lado lo que yo veo es desorden. Entonces yo, mire, ¿sabe qué? Ok, yo no soy de derecha, a mí no me gustan los conservadores, pero yo prefiero votar por un caballero que me parece que da alguna certeza. O sea, dicho de otra manera, hay muchos, creo yo, votantes de Piñera que no votarían por Piñera ni sus conglomerados si tuvieran un buen candidato en la nueva mayoría. Entonces, no hay aquí... Nadie está poniendo en el pecho las balas por su sector, sino que hay pragmatismo en la votación, creo yo, en la elección que viene ahora en noviembre. Y nuevamente, cuando la discusión sobre el proyecto de ley se vuelve biológica es una discusión perdida. Cuando se vuelve un asunto práctico de salud pública y de derechos de las mujeres y de comprensión del momento difícil que están viviendo, es una discusión ganada. Oye, Carlos... Y esa habilidad que ha tenido la ministra Pascual hasta ahora, yo tengo la sensación, tengo olfato, tengo indicio, que se está empezando a perder. Y una última cosa, creo que este proyecto tampoco se ha planteado, o la mayoría de los chilenos tengo la sensación por las encuestas que uno ve como un proyecto abortista, pro-choice, como decías tú. Lo están viendo como un proyecto razonable y matizado que puede gustarte o no, puede encontrar lo que no es aceptable. Pero insisto, que nadie va a salir a quemarse el abonso por este proyecto porque no es abortista full. Matías, déjame hacer una observación porque se nos está acabando el tiempo. En función de lo que ocurrió en la votación en la Cámara de Diputados, ¿a ti te parece que es bastante dramático para el gobierno que no se haya podido zanjar este tema, no haya podido salir, digamos, ahora? Y no salió, digamos, por un voto. Por un voto. Por dos votos, en realidad. Dos votos. Es dramático por varias cosas. Primero, el gobierno esperaba que se fuera un día feliz. De hecho, estaban todas las ministras mujeres. La ministra de Minería estaba en la sala. Vienen nacionales. Vienen ministras nacionales. Estaban todas las ministras en la sala porque obviamente el diseño que había en la moneda era la foto. El Mercurio publicó una foto todos mirando impresionados el tablero por una votación que no podían entender. Y además por una impericia, una impericia que están todos dando... Qué terrible en política cuando tú esperas el triunfo y no sale el triunfo. Porque en agosto es el cambio de presidente del Tribunal Constitucional. Deja de ser presidente Carmona y se convierte en presidente de Aróstica que fue designado por Piñera. Y el Tribunal Constitucional es un tribunal muy raro porque tiene una cantidad de pares de ministros. Sí. Donde el que dirime es el presidente. Que es Carmona. Claro. Entonces, evidentemente, ese expedito se retrasa y más tarde el Tribunal Constitucional el temor que tiene el gobierno... Es que yo creo que ahí los cálculos que se están haciendo... Pero fíjate... Yo dudo de esos cálculos. No, sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo que dudo de esos cálculos. Pero fíjate que la interpretación que están haciendo algunos que han hecho esta semana, que es la que yo hago referencia, es que incluso perdiendo ganan. Porque dicen, mira, con esto podemos arrincar a Piñera con dos cosas que para la derecha son incómodas. Uno, la agenda valórica y dos, el Tribunal Constitucional. Perfecto, claro. Porque efectivamente si el Tribunal Constitucional echa abajo el proyecto, efectivamente se va a producir una anomalía. Ahora, lo echa abajo, oye, lo echa abajo respecto... Es que vamos a ver cómo viene el fallo. La responsabilidad de los menores de 14 años. Claro. O sea, del actuar, con los procedimientos menores de 14 años. Eso es lo único que se está llevando el Tribunal Constitucional. Claro. Vamos a ver cómo viene el... No, no, miento. Eso es lo que se lleva a mixta. No es lo que se lleva a Tribunal Constitucional. Sí, es lo que se lleva a mixta. Porque ahí está en juego el derecho a la vida. Porque yo me acuerdo que la derecha hizo mucha fiesta en su momento el Tribunal Constitucional por la ley de inclusión. Sí. Y en el Tribunal Constitucional ratificó prácticamente todo lo que el gobierno presentó. Sí, pues. Prácticamente todo. No, si el Tribunal Constitucional no es... No es lo que se cree. Pero sí, efectivamente, dejamos las cosas como son. En materia de igualdad, en materia de igualdad, yo creo que la sentencia del Tribunal Constitucional fue súper atinada. Fue gracias al Tribunal Constitucional que pudieron entrar los estudiantes de la educación técnica profesional. Ah, no, claro, por supuesto. Pero fue súper atinada en materia de Transantiago, me acuerdo. No recuerdo muy bien cuál era la discusión. ¿Cómo se le pasa que las instituciones en Chile, aunque a alguien le duele esta frase, está muy manida que las instituciones funcionan, de lo contrario, no tendríamos el país que tenemos en los últimos 40 años. Sí, pero reconozcamos una cosa. Si el Tribunal Constitucional, yo estoy de acuerdo contigo que el fallo, yo no creo que sea tan tremendista, y esta imagen de una especie de oleada conservadora. La de tercera cámara. La de tercera cámara, yo no me logro convencer de eso. No soy abogado, soy ingeniero. Pero lo que a mí me... Sí, si el Tribunal Constitucional echa abajo el proyecto en lo fundamental, evidentemente va a tener un problema de imagen pública, porque es un proyecto aprobado... Va a tener un problema el gobierno, va a tener un problema la oposición, y va a tener un problema el Tribunal Constitucional. O sea, va a tener un problema la institucionalidad. Porque es un proyecto que los dos estamos de acuerdo que en el espacio que el gobierno lo planteó en un proyecto práctico tiene mayoría ciudadana. Tuvo mayoría en ambas cámaras, más allá de la guerrilla que si el senador de Maules Sur no votó, que si los radicales, los diputados hicieron la trampa, tiene mayoría en ambas cámaras. Entonces es un proyecto de apoyo mayoritario a la gente, de apoyo mayoritario en las dos cámaras, en los dos cuerpos legislativos elegidos, y un tribunal conducional lo echa abajo, eso va a ser... va a ser... va a ser lío. Sí, sería difícil de explicar. Va a ser lío. Y la gente de la calle... La gente de la calle va a ser muy difícil de entender. Va a ser lío. Prácticamente como un poder fáctico. Va a quedar como un poder fáctico y en efecto yo creo que ahí sí se va a producir una discusión electoral sobre el tribunal constitucional. Tal cual. Y que eso puede ser más enredado para la derecha que la discusión valórica. Puede ser el germen de un tema que no está presente. Exactamente. Eso puede ser... Ese punto es más de riesgo que la discusión valórica. Especialmente que Guille ya lo ilumbró porque dijo el otro día en mi campaña o en mi programa está a terminar con el tribunal constitucional. ¿Se anotó esto? Sí, ahí puede ser que Guille si lo hace bien pueda anotarse. A mí me gustaría oye con el tiempo a mí me gustaría saber qué pasó en la democracia cristiana con este proyecto todas las tensiones que se vivieron y no lo estoy pensando desde el morbo periodístico sino que lo estoy pensando desde que es lícito tener convicciones y ser inflexible respecto a algunos temas. O sea, lo entiendo. Lo entiendo. Pero me parece que el senador Saldívar Puntetú que presentó esta indicación tardía me parece esta indicación sobre el aborto terapéutico o sea que que se eliminara que se eliminara eso del aborto terapéutico que tuvo inicialmente votos favorables de morreres cristianos y que no sé horas después al día siguiente esos votos desaparecieron todo eso debe haber sido muy dramático debe haber sido muy dramático entiendo que no sé si esa a ver esa esa dada de vuelta ese cambio de opinión perjudicó afectó la relación suya con Carolina Goich porque entiendo que Carolina Goich fue una de las senadoras que se que que abandonó ese buque en fin no sé sí sí aunque la atención mayor en la de C esta semana va a estar en el el fin de semana el fin de semana la junta viene en junta ahora y viene y el eje de discusión pero luego va a ser Ricardo Rincón acuérdense de mí ahí va a ser la pelotera más que el tema del aborto si va o no va ¿y Rincón tiene agua en la piscina como para que lo defiendan mucho? tiene agua en la piscina tiene agua en la piscina yo creo que la mayor parte de los de los diputados que van a la reelección lo apoyan él es un tipo que tiene buenas redes además uno de los que lo está defendiendo es Juan Carlos La Torre que es parte del equipo de Carolina Goich él es el encargado territorial o sea que están cruzadas una cantidad de cosas se nos fue el tiempo invierta en el fondo mutuo estratégico de Banchile Inversiones y cuente con un equipo que gestiona continuamente las oportunidades de inversión invierta en un fondo de instrumentos de deuda emitido por las principales instituciones del mercado nacional Banchile Inversiones solidez y respaldo no se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada del cierre y enseguida edición limitada de una soul con María del Carmen Rodríguez tenemos que agradecer la participación de Carlos Correa en esta edición del programa muchas gracias Carlos gracias Matías muchas gracias gracias a ustedes por su sintonía nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense y muy buenas noches buenas noches